¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! Se nota, ¿eh? Lo que manejo, los efectos. Día martes, el mejor día de la semana. No sé por qué. Porque se acabó el lunes, que el lunes es difícil. Pero en una de dos, no tenemos días difíciles. Tenemos todo día bueno. Porque siempre la pasamos bien. Porque te damos algo. Porque la vida ha hecho juego y porque tenemos una tribuna que está increíble. ¡Vení! ¿Cómo les va? A los verdaderos partícipes. A los indispensables. A los inconmensurables de la tribuna. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Están contentos? Sí. ¿Súper, no? ¿La vamos a pasar bien? ¿Vamos a jugar? ¿Están listos para jugar? Sí. Mariana, vos el centro acá. Siempre, sí. Perfecto. Porque en este momento son 18. Pero muy pronto, quedan solo 13. Esta es muy buena, es de edad. Es de cholulés y de edad. ¿Qué celebridad ya cumplió 50 años? Mirá esta, yo ya la cumplí. Ah, el año pasado. Vamos con la primera. ¿Quién cumplió 50, Griselda Siciliani o Nancy Duplá? Hermosas actrices, talentosas. La respuesta correcta es Nancy Duplá. Y en pedo mirada, atril 6, no. Todo el resto, casi. Es de edad. 6 y 18, allá a las puntas, como que no. Atril 6, ¿cómo es tu nombre? Que me lo tapa el pelo y no lo leo. A mí. Sos vos, Susana. Susana. Sos como Susana, ¿verdad? Con los pelos. Pero sí, sí. ¿Las tenés? ¿Las tenés a las dos? Las tengo a las dos, pero deben estar muy cerca. Muy cerca, ¿no? Muy cerca. ¿A qué te dedicas vos, Susana? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Yo ahora estoy jubilada, pero soy esteticista. Ah, esteticista. Sí, estuve en un local, la cerré en pandemia. Ah, bueno. Y bueno, y ahora trabajamos de casa. ¿Qué casa? Bueno, ya te vamos a llamar, Susana. Exacto. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? ¿El burrito Ortega o Juan Román Riquelme? Con número 10 de lujo. La respuesta correcta es... El burrito Ortega, que es más grande que Román, evidentemente. Vamos con la siguiente. ¿Quién ya cumplió 50? Máculosano o María Eugenia Tobal. Eugenia, dos genias, ¿eh? Mácula, mejor sonrisa la argentina, capaz. La respuesta es... Máculosano. Beso a Maju. Vamos con la siguiente. ¿Quién ya cumplió 50? ¿Joaquín Levento o no vale Sergi? Los cantantes, los eternos pentejiles, esto. Cualquiera los dos. Y la respuesta correcta es... No pareces. No necesito más, que adoraría lo que dure de terminar. Vamos a todos. Pero se está para. Tenemos que avisarle a los que se suman a la tribuna que nosotros tenemos pasos, corios. Y no es que cada uno acá hace lo que quiere. Tenemos el paso del ventilador. De Parabrisa, perdón. Parabrisa. Que sea parte del estado. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Todos los seguimos a Néstor, a Triluno. Vamos, Parabrisa. Imposible. Bueno. No les anda ni el Parabrisa. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? Martín Lustó o Roberto García Moritán. Los políticos argentinos. La respuesta correcta es... Martín Lustó, que se ve bárbaro. A Trilón se la pegaste. 5 de 5, viene muy bien. 5 de 5. Por ahora. Hablemos... ¿Cómo es tu nombre que no lo veo de acá? Me dicen. Rulo, te dicen Rulo. Me llamo René Raúl. René Raúl Rulo. ¿Hay rulos debajo de ese sombrero? Ahora no, porque lo uso cortito, pero hay... Ah, hay pelo, tiene... A ver, la vestimenta, Rulo. Permiso, ¿el cuadro? Permiso, vamos a verlo a Rulo. Para vos. Vení, Rulo. Vení, Rulo. Poneme música de desfile. Acá vení, Rulo. A la pasarela, vení. Desfile a nosotros, Rulo. Ahora sí. Aplausos para Rulo. ¡Bravo, Rulo! Uno a uno, Rulo, querido. ¡Bravo, Rulo! Con colita, todo. La rastita. Hay una rastita detrás. O sea, está bien la onda. Yo entiendo banco a la... Banco de la aventura, banco de la emoción, la adrenalina. Esto igual, parece que es... Ahí viene Rulo, vamos a venderle esto, lo están esperando, lo están esperando. Rulo, esto te lo compraste vos o te lo regalaron? No, yo, yo. En la calle de flores. Flores, flores. Sí, se nota, ¿no? Que es de flores, eso. Y vos... Todo así, camisas. Te compraste todo el conjunto. Si vengo mañana, vas a ver con otra todo... El look que te... Me gusta llamar la atención a dónde voy. No, 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 no se notó. No se nota, ¿no? No sé de dónde salió eso. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? Diego Torres o Axel. Otros dos que se ven fantásticos. La respuesta correcta es... Diego Torres. Diego Torres. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Todo! 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 Joaquín, Joaquín. No la pegaste. No. ¿A qué te dicas, Joaquín? Yo ahora estoy estudiando, trabajando. ¿Estudias qué? Estudian en CBC o vacía. Ah, bien. Sí, vamos por ese camino. ¿Cómo va a ser el chiste que ya hice, que se viralizó? ¿Cuál? Estudia Derecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos con la que sigue. Bien cumplido 50. Julieta Díaz o Valeria Bertuccelli. Actrices terribles de la República Argentina. La respuesta correcta es... Valeria Bertuccelli. Nadie dice, no, no, no hay manera, ¿no? No te pasa. No, yo pedí un montón de veces. ¿Ah, sí? Sí, perdí dos ya. Ah, dos. Bueno, acá perder dos. Estás en la final. Ah, bueno. Con dos acá no. Poneme otro. No sabemos, no. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? Joaquín Farriel o Leonardo Faraglia. Ambos amigos míos. Sí. Amigos de mí. Este, ¿no? Y la respuesta correcta es... Leo Faraglia. Estuve. Estuve en el cumpleaños de Leo Faraglia. Hizo una película. Sí, la pasamos a este. No, está difícil. Están dos bombonazos. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? Julieta Ortega o Guillermina Valdés. Dos bombas, dos hermosas, sí. La respuesta correcta es, aunque sea increíble, Julieta Ortega. ¿Qué? Sí, la cumplió 50. Bueno, se enderezó ahí. Vamos con la siguiente. ¿Quién cumplió 50? ¿Damián de Santos o Germán Pabloqui? Dos tipazos a estos dos. Los conozco a los dos. Esta fue la última. Vamos a ver cómo se acomoda. ¿Quién cumplió 50 fue? Damián de Santos. Ahí, miran. Bueno. Chiquis, primera vuelta. Yo veo caras. Estuvo muy mezclado, así que no tengan miedo, porque todos vinimos, vinimos. No tenemos nada que temer. No tenemos nada. Jessica Trilocho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ves que vas a avanzar? Re, yo ya estoy en la final, con el millón. ¿A qué te dedicas, Jessica? Estoy estudiando, profesorado de danzas, expresión corporal, para ser más precisos. Expresión corporal. Eso que uno va a hacer así, lo que va a hacer. Hay una idea de eso. Lo que vas sintiendo en el cuerpo y, claro, tipo así, ¿no? Sí. Bueno, después por ahí hacemos alguna. Tenemos actriz, tenemos de todo, ¿no? Tenemos todo preparado. Tenemos docetes, tenemos folclore, tenemos lo que sea. Tenemos gallinas. Lo que hayas, Rafael. Bueno, ¿quieren ver quién pasó a hacer tribunas? Sí, sí. ¿Bauti tiene fe? No, 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 no. Nada. Lo voy a ver al lado. Yo lo voy a ver al lado de Bauti para contenerlo. ¿Quién les pasa a hacer tribunas? Son. Aquí, Mirta, Joaquín, Susana y Karina. Te traje suerte, amigo. Te traje a fuerte. La tenés aquí al lado. Marisol. Marisol es nuestra actriz. Quiero que le digas a aquí que se convirtió en tribuna. Marisol, tienes que decírselo tú. Espera, poneme música de novela. Tienes que decírselo tú. Yo no me atrevo a decírselo. Aquí, te has convertido en la 14. ¡No! ¿Qué pasará con aquí? ¿Será importante en el resto del juego? Marisol llegará a la mesa grande. No te vayas. Esto lo verás aquí en una de dos. Tú novela de la tarde. ¡Fuerte la plaza! ¡Joda, joda! ¡Joda, joda! Pero en este momento son 13. Y en un rato nos quedan 8. ¡Vamos! Esta es para imágenes, ¿eh? ¿Son de comer hidrato o son de la pasta? Sí, obvio. Obvio, obvio, obvio. Voy a preguntar de vuelta, digan obvio. ¿Son de comer pasta? ¡Obvio! Me gusta, me gusta la espontaneidad. Natural. Natural. Bueno, estas son imágenes. Me van a tener que decir cómo se llama esta pasta. Miran la imagen. Las opciones. ¿Quiénes son tanos de acá, descendientes italianos? Valenti. ¿Tres? Valenti. ¿Tres? Ah, sí, sí, acá también. Cuatro tanos. Yo también. Moldaski del sur de Italia. La primera, señor director. ¿Cómo se llama esta pasta? Pene rigate o riga, Toni. Qué rico esto. Ay, me gustó. Y a esta hora, la respuesta correcta es... Rigatoni. Estos son los famosos rigatoni. No empeces, nadie, a caerte. No, ya está. Porque ya, otra vez hiciste esto. Otra vez hiciste esto. Salí último. No, pero no importa, pero entraste. Sí. En la rueda anterior hiciste el mismo... Es que no te pido por favor. Pero yo hice comer, no sé cómo se llama. No es así. Vamos con la siguiente. Dos imágenes, capelletti y guanielotti. Ay, qué rico. No. La respuesta correcta es... Agiolotti, obviamente. Por el mundo. Miren, miren, la pegó nadie. Ahora está contenta. Vamos con la siguiente. ¿Qué es? Facotini o panzotti. Lo rico que es esto... A mí me gusta el dente, durita la pasta. La respuesta correcta es... Facotini. Sí, señor. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama esta pasta? Caramellos o sacchetti. ¿Cómo se llama esta pasta? ¿Qué es lo caramellos o sacchetti? La respuesta es... Sacchetti. Son sacchetti. Si no me dio una bolsita, ¿no? Un sacchetti. Vamos con la siguiente, señores directores. ¿Cómo se llama esta pasta? ¿Cabotini o farfale? Está fácil, chiquis. Sí, es fácil. La respuesta correcta es... Farfale, por favor, los monitos. Son farfale. ¿Néstor, cocinás? ¿Soy de cocinar vos, Néstor? Eh, nada. Nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nada, pero ni una pasta. Una tarta de jamón y queso te puedo hacer. No, me gusta. Con tomate, orégano, todo. Me gusta. Completita. Me gusta. Pero esa es mi especialidad, te diría casi. Y cocina Cristina. Y sí, cocina Cristina. Que cocina muy bien. Yo me da no sé qué. ¿Cómo voy a cocinar? Yo, al lado de Cristina, no. Claro, hubiera sido un eslogan, ¿no? Claro. Cristina, la preparan, Néstor, la preparan, la preparan. A ver, ¿quién más? A ver, a 13. A 13. Cocina. Sí, me defiendo bastante. ¿Cuál es el plato que vos decís? Vamos todos nosotros, somos 18. Sí. ¿Cuál es el plato? Y los invito un 29, a los ñoquis. Vamos con los ñoquis. Muy difícil. Muy difícil. Y le hacés la cera terminación. Sí, todo. Son una nube. Son una nube. Así están catalogados. Amasás ahí los ojos. Sí, todo. Pero yo sola, que no se meta nadie en la cocina. Bien, dejamos. Ah, irascible. No, que no se... Chicos, nosotros esperamos ahí en el comedor. Sí, sí, miren a este. Néstor, no vayas a probar. No, no, no. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama? Cuesta pasta. Fettuccini de espagueti, chiquis. Chiquis. Mirá que le puse una pimienta. La respuesta correcta es... Fettuccini, tengo ganas de tirarme arriba. La pantalla. A 35 putea. ¿Qué pasó, Ari? Me olvidé el cerebro. Otra vez te falló el... ¿Qué tema? Si no hubiera salido campeón yo así, mirá, claro. Podría apretar el botón. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama esta pasta? Pipete o conchiglioni. ¿Cuál es los pipetes con los polonís? La respuesta correcta es... Obviamente, son unos pipetes, riquísimos. Esos son mancoditos. Coditos, poneme coditos. Claro, ponemelo en castellano. Pero hay alguien en Italia que se está revolcando acá. Vamos, coditos. Son unos pipetes. Vamos con la siguiente. Lo que engordé ya. Tagliatelio bucatini, chiquis. Facileta, Facileta. La respuesta correcta es... Bucatini. Vamos con la próxima. Papardelo o fuchilis. Esta es muy fácil. Esta es muy fácil. La respuesta correcta es... Fuchilis, sí. Vamos, acá la... Mariana, ¿qué pasó? Nuestro centro del universo. No, no, lejos de la cocina. Es más, en mi casa no hay cocina. ¿Cómo no va a pasar? Hicieron una habitación, un escritorio. Sí, sí, sí. ¿Un escritorio hicieron? Sí, sí, sí. Un teléfono. Está la heladera con los imanes y nada más. ¿Nada? Y es un ambiente que no conozco, no sé. Me da miedo entrar. Pero pará, un día te caemos... Tengo la puerta cerrada. Pero un día te caemos a tu casa. ¿Qué sé yo? Una sorpresa. ¿Qué haces? Para el martimán y a todo. No le abro, desenchufo el timbre. No les abro. ¿Todo delivery? No, todo no. Cocina a veces alguno de mis hijos. Ah. Y cocino, pero no soy. No. No, no soy. Lo dejamos, entonces vamos a ir a comer los gnocchis. Sí, mejor, sí, vamos ahí. Vamos, la que sigue, por favor, la última. ¿Qué son? ¿Canelones o manicotis? No se dejen engañar, piénselo bien. ¿La respuesta es...? Me dejen engañar. Sí. ¡Maricotis! Por eso. Porque los canelones son malisitos. Son todos rellenos. No se ve la... No se ve. No se ve. Ahí está, Rulo, que lo maneja esto. Nuestro hombre. Rulo, cuando vos te compras esa ropa en Flower y salí del negocio, vos no percibís que los vendedores se están abrazando atrás de su ropa. No parecí, ¿eh? Dije que soy el único que se la compró. El único. ¿A quién? ¿Qué haces, Rulo? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en el mercado de hacienda. Ex Mercado Liniers, ahora agroganadero Cañuelas. Sí. 25 años en el mismo... ¿Y qué haces ahí, Rulo? Ahí cuento, vienen las vacas del campo, llegan al mercado, se bajan, se acorchora el corralero, el embretador, el arreador. ¿Y las lleva? Las llevo hasta el corral, las embreto y las dejo ahí. Después vienen los gauchos a caballo, que son de cada consignatario de Casillas, a buscar su hacienda y las llevan ahí. Bueno, Rulo, ¿vos te podés dar cuenta de la calidad de una vaca ahí del muque? No, la calidad de cómo la veo, o sea, terminada. ¿Sí? Sí. Necesitamos conocer. Para mí el mundo... Yo sé igual al producto terminado, ¿no? Claro. Bueno, pero todos los días, entre 9.000, 10.000, 12.000 animales por día que entran al mercado, más todo lo que se distribuye en los frigoríficos directamente, o sea que... Interesante. Mirá cómo llega el... Y hace 25 años, imagínate que eso tiene 120 años, así que... Bueno, Rulo, ¿y vas así, envilchado al laburo? Voy así, pero después me pongo el uniforme de trabajo. Bueno, chiquis, ¿quieren saber quién se atribuñó en esta muestra de pastas? ¿Quién ya no come pasta con nosotros? ¿Tú, copesto, pomodoro? Bueno, los que se atribunan son... Osvaldo, Rulo, Mariana, Bauti y Hernán Bauti. ¡Vamos, nubes! Sí, quedó vale. Marisol, primera. ¿Dónde está Marisol? Acá no está. Bueno, Nadia. Marisol y Marimar, la de los ñoquis. Sí, ahí me confundo. Entró con los gustos. Chiquis, para mejorar el nivel de este grupo y para que a la mesa grande no me lleguen improvisados, he agregado una ronda, por lo cual en este momento son ocho, pero muy pronto se van dos y quedan... ¡Seis! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, por lo final! ¡Vamos! ¿Manejamos idiomas? ¿Manejamos? ¿You speak English? Yes. ¿People do you speak English? Digan yes. Yes. ¿Verdad? ¿You speak English? Yes. Ok. Esta. Ok. ¿This game? Es especial para los que hablan inglés. ¿Cuáles de estas palabras provienen del inglés? No me miren así, Nadia. No. El zafate con las patas. ¿Querraste un montón? Me cae eso. Sorry, sorry. The first, Mr. Director. The first. ¿Cuál viene del inglés? ¿Brindies o catering? Brindies. Esta es muy fácil. La respuesta correcta es... Catering. Vamos con la siguiente, señor director. ¿Cuál de estas palabras provienen del inglés? Zig-zag o posteo. Qué buena que es, eh. La respuesta es... Posteo, reposo, ¿verdad? Zig-zag. ¿Saben de dónde viene? Del alemán. Zig-zag. Zig-zag. Vamos con la siguiente, Nadia. Anda. ¿Cuál viene del inglés? Show o vedette. Mmm. Yo creo que esta está fácil. La respuesta es obvia. Show. Vedette. No sé, en francés. ¿De dónde viene? En vedette. Del francés. Mirá cómo la P. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene del inglés? Diva o celebrity. Chiquis. Vamos. La respuesta correcta es... Celebrity, obviamente. Estamos todos, ¿no? Nadie me quedó en el camino. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene del inglés? Casting o ballet. Sí. Esta está fácil. Me parecía difícil, pero está muy fácil. La respuesta es... Muy bien. Ballet viene del francés. Vine a ver acá si alguno se equivocó y lo castigaba. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene del inglés? Futbol o chef. Esta es más que fácil. La respuesta correcta es... Fútbol. Obviamente que el fútbol viene de Inglaterra, chiquis. Ya está, sí. Ahí está, sale. Estás... Estás de la cor... Estás de el moño, pero estás de la corbata, ¿no? O sea, ya está. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene del inglés? ¿Cóctel o kiwi? La respuesta correcta es... ¿Cóctel o kiwi a menú? Estoy rompiendo. La estás rompiendo. Vamos, Nadia. Esto es lo mío. Vamos, Nadia. ¿A qué te dedicas, Nadia? En realidad no me gusta trabajar, así que hago muchas cosas. A ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás quieta? ¿Dijo la verdad? Estás amigo que pipí. Una colega. Bueno, yo te digo algo. Acá no juzgamos a nadie y nos gusta esa actitud. ¿Qué haces entonces que no te gusta hacer nada? En general, tengo mi propio emprendimiento de carteras, que se llama... ¿Cuál es mi cámara? Ah, Tomás, perdón. Tu cu con cu, tu cu bags, ahí lo pueden buscar en Instagram. Ok, además de chido. Pero no me da plata, ¿no? No te da plata, no. Entonces también cuido una niña, Emma, que si está viendo, le mandamos un besito. Hola, Emma. Una niña. Está acá ahora, no te puede cuidar. ¿Y? Claro. Y después trabajo con mi mamá, que también cose, pero ella hace cortinas. Ah, o sea, una buscabía. Trabajo en una boletería de teatro. ¿Sí? En Odise, Ian Martínez. Ah, mirá qué bien. Hay muy buenas obras. Haces un montón de cosas a nadie. ¿Por qué decir que no te gusta trabajar? Trabajas más que todo. No, no, pero no me acuerdo. ¿Trabajas un montón? Claro, me aburro. Entonces hago 70 mil cosas. Yo veo que se lleva a la nena a la boletería mientras hace una cartera. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene en inglés? ¿Chicle o suéter? La respuesta correcta es... Pase de esta, ¿eh? Suéter. Chicle, no sé. Chicle, ¿saben de dónde viene? Imaginen. Del maya. ¿Chicle? Si es que los mayas decían... Esa es la gran frase. ¡Costecuma! Pasame un chicle. Vamos con la siguiente. ¿Cuál viene en inglés? ¿Otel o shampoo? Esta es más brava, ¿eh? La respuesta correcta es... Shampoo. Mirá vos. Esta era difícil. Vamos con la siguiente. La última es se arma. ¿Cuál viene en inglés? ¿Mousse o sándwich? El que no sabe esta, le revolvió la bola negra. El que no sabe la bola negra, la bola negra la tengo acá. La respuesta es... Sándwich, por favor. ¿Cómo crees? Pero ¿cómo? ¿De dónde te pensás que viene el sándwich? Está bien que no cocinas nada. Pero el sándwich... Lo que le hablaba de Lord Sandwich era el creador. Y ahí asoció mal. Perdón. Y mousse francés. Claro. Asoció mal. Asoció aparte de mousse francés, claro. Asoció mal. Mousse de chocolate. Muy mal. Mousse de chocolate. Muy bien. Bueno, chiquis, se van dos, con lo cual se va a notar mucho. Se van dos, solo dos de ocho. Y cómo quedás marcado. Ahí va el que quedó afuera. Ahí va, te van a decir, no va arriba de la noche y se fue a él. Y los doce que nos abandonan en este momento son... ¡No! Marimar y Ale. No se queja, Ale, que se empilchó. Bueno, Marimar, vos podés empezar a hacerlo. No podés ser. Arrumpir el tiempo libre. Voy a arrancar. Y Ale, ¿qué es de dolor? Pero por una. Por una. Néstor, vas primero. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Y vos. Y la única fue la de Lord Sandwich que lo mandé para Francia. La rompiste, la rompiste. Chiquis, somos seis. ¿Te adivinaste? El resto son indispensables. Pero de estos seis, en muy poco tiempo, quedan solo cuatro. Mirá. ¿Qué está más cerca del faro del fin del mundo que está en Ushuaia? ¿Qué está más cerca? Escuchen bien. ¿Qué es lo que ves más cerca de Ushuaia? Si lo ves así, no es tan difícil. Vamos con la primera, señor director. ¿Qué está más cerca, el obelisco o la plaza de armas de Santiago de Chile? La respuesta correcta es... El obelisco. ¿Qué pasó? Soy el Atril 12. ¿Cómo va allá, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No leo tu nombre de acá. Jorge, Jorge. Jorge, querido. ¿A qué te dedicas? Soy técnico en automotores y, bueno, me dedico al diagnóstico, inyección electrónica, a reparar los autos. Pero vos sos del tipo que yo voy y me haces todo un chamullo el auto y yo me quedo así. Ah, ¿sí te hago así? No, no. No, bien. No, le digo la verdad y lo cobro bien. Ah, las dos cosas. Dos cosas. O sea, se le puede llevar un auto a Jorge. Sí. Tranquilo. Bueno, Jorge, que le arregla el auto, es el único que supo esto. El obelisco está más cerca de Ushuaia. Vamos con la siguiente. ¿Cuál está más cerca del faro de fin del mundo? Los parques de Disney o los casinos de Las Vegas. Mirálo a Mickey, qué onda, ¿eh? La respuesta correcta es... Los parques de Disney. Sí. Chicos, los parques de Disney. Están más al sur de Disney que sí. Te haces el canchero en esto. Laía de Orlando, obvio. Claro, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál está más cerca del faro? ¿La Torre Eiffel o el Coliseo Romano? Todos haciendo el mapa de Europa en la cabeza. La respuesta correcta es... El Coliseo Romano. Y nadie ni sabe por qué la pegó. No sé. Vamos con la siguiente. ¿Qué está más cerca del faro del fin del mundo? La casa de Messi. No. O la casa... Esta es muy buena, Pipi. No. ¿Pero qué pensaron? ¿Que era todo joda? Mira, Eduardo. O la casa de Susana en Miami. La respuesta correcta es obvia. La casa de Susana. La casa de Susana. Porque está a 9.080 kilómetros y en vez de... La de Messi que está a 9.130. Era algo tan fácil y tan sencillo que solo que había que razonarlo. Pero ustedes están en babia. Vamos con la siguiente. ¿Qué está más cerca del faro del fin del mundo? ¿El Machu Picchu o el Cristo Redentor en Río de Janeiro? Sí, es fácil. La respuesta correcta es... Obviamente, el Cristo. Vamos con la siguiente. ¿Viste que se complicaron? ¿Qué está más cerca del faro del fin del mundo? Puerto Madryn. O Bariloche. Tráeme chocolates, por favor. Con almenos. La respuesta correcta es... Puerto Madryn. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nuestra actriz se está llorando ya. Vamos con la siguiente. ¿Qué está más cerca? ¿Las pirámides de Egipto o las pirámides de Otihuacán? Teotihuacán. Teotihuacán. Y la respuesta correcta es... Teotihuacán. Me la cesa a propósito, ¿no? Porque lo tengo que decir de vuelta. Vamos con la que sigue. ¿Qué está más cerca? ¿El palacio donde vive la reina máxima? ¿O el palacio donde vive la reina Leticia? Ambas reinas. Lindas propiedades. Y también paga mucha expensa, ¿no? La respuesta correcta es... Donde vive Leticia, sí señor. En España. Vamos con la siguiente. ¿Qué está más cerca? El cilindro de la Avellaneda del Monumental. Mirá que está, Dios. La respuesta correcta es... Siguiendo la Avellaneda, está más al sur. Solo la actriz de Brian Futbolero. No sé. ¿Hincha de...? De Boca. Como había... ¡Vamos! Vamos, Boca. Como tiene que ser. Más cerca del sur está River, pero... Hace frío. Mirá, mirá, mirá. Como va acá, ¿no? Y aparte la opción B, ¿no? Muy bien. ¡Qué mal! ¡Bravo! Eso es maldad, ¿eh? Eso es maldad. Ganando a mis amigos. Ganando a mis amigos por el mundo. Un beso a Patanian, que lo quiero. A Francescoli, que vino al teatro el otro día. Y a Pinola, mi amigo. Vamos con la siguiente. Está más cerca del faro de fin del mundo. El Puente Saavedra. O el Puente Saavedra. Si esta... El que la sepa, quiero hablar de al lado con él. La respuesta correcta es... A ver. A ver, obvio. ¿Cómo sabés? Con el sur. Porque uno viene... Yo vivo cerquita del Puente de la Noria. Ah. Es... Vení de la zona sur. Y para ir a Puente de Saavedra... Trabajé en Puente de Saavedra, en la otra punta de zona norte. Pero vos muchas veces estás en el Puente de la Noria y decís... Estoy cerca del faro de fin del mundo. Estoy más cerca ahora. He parado a pensar. Yo estoy ponerle a 80 cuadras de Puente de la Noria. Y muchas veces pensé... Mirá qué cerca estoy del faro de fin del mundo y nunca me di cuenta. Mirá. En el frío. Nunca fui. Muy bien. A veces paré. A veces... Porque a veces uno piensa. Es la tribuna, Néstor y Cristina. Bueno, Lisi. Llegamos a este momento y vamos a saber quiénes son los semifinalistas. Bauti está como dolido, como diciendo... Yo tendría que estar en la mesa grande. Esto es una gran injusticia. Jessica ni sabe cómo llegó acá. La vida, la vida. Nadia se tiene confianza. La veo con cara de confianza. Desde que empecé. Son semifinalistas a los dos. Néstor, Jorge, Nadia y Marisol. Vuelve la actriz a la mesa grande. Néstor, Marisol, por favor, acérquense a la mesa. Porque en este momento son cuatro, pero muy pronto solo van a quedarnos dos. Marisol. Yo quiero... Marisol. Yo quiero... Vamos a hacer una actuación ahora. Pero quiero que cambies la actitud. Quiero que seas mala. Quiero que... La escena va a ser la siguiente. Vos le vas a decir que le vas a ganar y lo vas a destruir. Néstor, voy a destruirte. Néstor, vos tenés que acompañar. Decir, pero yo qué te he hecho. Por ejemplo, yo vengo acá. Ponerme la música. Néstor. Hoy es tu último día acá. Te voy a destruir. Pero qué he hecho yo, Marisol, para merecerse enjante justicia. Descubriste que era el puente de la noria, como yo. Es que vivo muy cerca, Marisol. Yo ni sé dónde está. Bueno, ese es tu problema. Te recomiendo el GPS. Un teleteatro que se llamaría la nada. No hay ninguna historia de amor ni nada. Bueno, la malvada Marisol. Marisol, hemos hablado, ya has estado aquí en esta mesa grande, ya hemos hablado. ¿Cocina, Marisol? No, la de la parte de elegir los... La pata. Ni siquiera la... Eso, la pata. No saben ni cómo se llaman. No, yo dije... ¿Rideos o más cosas de masa? No, te juro, dije, voy a perder acá. Y acá estoy, mirá. De suerte. Bueno, Néstor, hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo Néstor conoció a Cristina? ¿Dónde la conoció? ¿O cómo? Nos conocimos bailando. Los dos bailamos. Los dos somos profes de folclore. Ah. Y bailando, zamba, pañuelo, chacarera. Ahí comenzó. ¿Hace mucho que están juntos? Sí. Sí. Este año, 30. ¿30? O sea, bailaban hace 30 años. Nos conocimos en el 86. Mirá. Y nos conocimos en el 94. Este año es justo 30. Pero nos conocimos en el 86. Después bailamos juntos. Pudimos viajar con un ballet, qué sé yo. Bueno, y bailamos. Y ponele en la fiesta. Porque ustedes van a una fiesta y dicen, bueno, que bailen. Nunca falta uno que te dice que bailen una zamba. Y tenés que bailar. ¿Qué vas a hacer rogar? Y hacés el... Que nos gusta poco a nosotros bailar. Bailamos seguida. Tenemos el sí fácil. Bueno, bueno, actriz, profesor de danzas folclóricas, se enfrentan a esta semifinal. Muy fácil, dos imágenes. Una clave, me tienen que explicar por qué. Vamos con las primeras imágenes, señor director. Dale. Dos símbolos de audio. No digan nada, Muldaki. La clave es... Pelo. Pelo, chiquis. Pelo. Marisol. Néstor, ¿cuál elegís? La A. ¿Por? Por las ondas. Las ondas del pelo. Las ondas que emite la cornetita. ¿Cómo la ves? Está muy buena, la verdad. Está buena. Bueno, está. Lo ibas a destruir hasta hace poco. Sí, sí, pero... Está bueno, pero... Ya ves. Dice que es la A por las ondas. Y la respuesta es... Y correcta. Parecía buena, pero no está. Está cerca de lo que buscamos, pero no. Esta oportunidad. Puedes cambiar de imagen, la misma y elegir. O podés decirme, no tengo idea, Muldá. No, no, la verdad es que no. Hubiese dicho lo mismo, ¿eh? ¿La tribuna sabe? La A por volumen. Por el volumen. Volumen. Ay, mirá qué bien que estuvo. Vos estás con el tío... Claro, pero... Claro. Con volumen, no hay nada de eso. Pero volumen de pelo tiene... Yo volumen de pelo... Claro, es complicado. Que es esquivo, tenés razón. Vamos con la siguiente. Dos objetos para la chupia. La clave es... Ponerse a la defensiva. Está muy buena, está muy buena. Toca Néstor que levanta. Levanta la mano. Tenés que pulsar, amigo. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál elegís? La A. La A. ¿Por? Porque abrió el paraguas antes de tiempo, antes de terminar de salir de la escalera del subte. Porque ahí se pone a la defensiva, uno dice, abrís el paraguas antes de tiempo. ¡Esa! ¿O no? Decime qué es. No, Roberto, no me digas que no es. ¡La remó, la remó! Pará, es. Sí, sí, es. La remaste. Pero dije, vamos a... Eligió la imagen A porque abrió el paraguas antes de tiempo, digamos, antes de salir. Sí. Abrió el paraguas anticipadamente. Y la respuesta es... Correcta, sí. Es abrir el paraguas antes que llueva. Esa sería la versión hermosa de esta historia. Pero somos laxos, somos... Gracias, gracias. Vamos a la siguiente, por favor. Dos imágenes, no voy a decir ni una palabra de esto. No. La clave es... Shakira. Toca, Marisol, ¿cuál elegís? La B. ¿Por? Por la canción Loba de Shakira. Eh, sí. Puede ser, Pibi. Poco. La tribuna aplaude como si hubieran descubierto, viste, la fórmula de la gaseosa. Poco Shakira, poco Shakira por acá. ¿Eh? Por acá poco Shakira. Poco Shakira, ¿no? Entonces, ¿baila ahí un folclore? No, no hay que mover las caderas, escúchame. Y sonamos. El folclore, viste, va derechito, ¿no? Ah, durito, durito. Claro, pañuelito y durito. Están enyesadas estas. La B por Loba de Shakira. La respuesta es... Correcta, sí, señor. Yo tengo este paso. Yo tengo este paso. Este paso va para todo. Aplica. Es así, es así. Tengo esto. Está bueno, está bueno. Es lo que tengo. Aplica, aplica. Están empatados y ahora se puede definir. Vamos con las siguientes imágenes, señor director. Dos elementos de ferretería. No digas nada, Moldá. La clave es... Trago, cóctel. Claro, Néstor, claro. ¿Cuál elegís? La A. No. Perdón, la B, la B, la B, perdón. La B, pará, pará, pará. Hay dos opciones, Pipo. Pará que me autogolpeo. Ah, B. Pará que me autogolpeo. No, pará que me autocastigo ahora. ¿Cuál elegís? Pensé, la B por el trago, el destornillador. Ah, bravo. Borracho. Perdón porque es la ansiedad, el antiput. Lo noto, lo noto. Para nada, para nada. Baila folclore lo puede definir ahora. Digo que es la B por el trago, el destornillador. ¿Estás ahí? La respuesta, ¿hay alguien ahí arriba? Y la respuesta es... ¡Corre! 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 ¡Vamos! Néstor, estás en la final, vuelvan a su lugar. Gracias. Gracias, Marisol, la nuestra espía de cabecera. Jorge y Nadia se acercan a la mesa grande para jugar la segunda semifinal. ¡Aplauso para ellos dos! Nadia, un vendaval de estados de ánimo. Ya agarrada el pulsador, desesperada, Nadia llega a la casa, abre la puerta y se encuentra con... Mi mamá, mi papá, mi hermano, la novia de mi hermano, que está casi siempre en casa y... ¡Qué mandado son besos! Un palito, un palito para la cuñada. Ya vive... Vale, y un perro y un gato. ¿Cómo se llama la novia de tu hermano? Belu, la queremos. ¿Belu? Agarras expensas, estás ahí, estalada, todo el tiempo. Sonó como a... Un pase de factura o no, Pipi. No sonó, sonó como... No siempre, dale. Que colabore con el Netflix. Uy, tirín, no sé si se puede... ¿Sabés cómo digo yo? Lo dijo y lo pensé. Lo pensó, lo dijo. Lo dijo y lo pensé. Colaboraba con el Netflix. No, encima en televisión, no, qué robo. No, esto muere acá, olvidate, queda acá. Eso cortalo. No creo que se viralice. Jorge, llegás a tu casa y ¿con quién te encontrás? Me encuentro con mi señora. ¿Qué se llama? Victoria. Victoria, un beso a Victoria. Y mis hijos, Máximo, Martín y Valentina y los Michis. ¿Cuántos? Dos. Dos gatos. Somos... No falla este programa, ¿eh? No hay nadie que no tenga mascotas. Bueno, chiquis, clave. Eligen una imagen y me explican. Vamos con la primera, señor director. Dos. Cosas que sale agua. La clave es... Diarillo. Claro, Nadia, ¿cuál elegís? Andás a ver. Pará, porque puedo decir lo que pienso antes. A mí me importa la imagen que elegís. No me interesa tu pensamiento. Pero no sé si con agua o sin agua. Elegí una imagen. La A. La A, ¿por qué? Porque no se dice canillista. O algo así. ¡Bravo, bravo! ¿Vos te criaste en Bélgica? No. ¿En Bulgaria? ¿Dónde te criaste? ¿Acá? ¿Cómo repetís? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Canillita. 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 ¿Qué decís, Jorge? Sí. Muy bien. Se dice canillita al diario, ¿no? Sí. Se está enterando ahora ella. Pobrecita. ¿Qué edad tenés, Nadia? 26. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Ese señor que está... Dice que el A por canillita y la respuesta es... Correcto, C. Te enteraste, te enteraste. Es un programa que educa a la juventud. Canillita. ¿Cuál es el señor que arregla los muebles? ¿Sabés cómo se llama? ¿O el señor que arregla los caños? Papá. No, papá. Vamos con la siguiente, señor director. Dos elementos de la cocina. La clave es... Distraído, colgado. Toca a nadie. ¿Y qué dice? Ay, ¿pero qué dice? ¿En un tupper? La A. ¡Ay, me la actuó! Me la actuó directo. Ah, hago teatro también, pero como no me pagan... ¿Hacés teatro? Claro. Ante todo, la cuida al pibe va a sacar entrada. Vos vendés entrada para tu propia obra. O sea, vendés entrada para entrar corriendo. Yo no quería ir a nadie, ni a mis papás les venden la entrada. Entonces, ¿qué imagen elegís? La A. ¿Qué vivís en un tupper? ¿Qué vivís en un tupper? Tuviste... La sabías, pero tardaste en pulsar, me parece. Me ganó de mano, sí. Sos un finalista. Sos un jugador que daba para más, ¿eh? Y la respuesta es... Correcto, estás en la final, Nadia. ¿En serio? ¿Qué hiciste? Volvé a tu lugar. No está. ¿Qué querés? No está. No, quedate, quedate, perdón. Pero... Canisita. Sí. Y nos llamamos a Néstor, que se acerque, Néstor. Porque ahora son dos. Pero en un rato nos queda solo uno. ¡No! Hay que entrenar a la computadora. Hace un poco de... Ya hicimos... Ya tu compañero se ve al lado, nada. Te quiero, Néstor. Se ve que... Te quiero, le dijiste. Ya le pasé mi WhatsApp todo. ¿Todo? ¿Sí? Sí, pará. Pará, pará, pará. Esto es público. Me pidió una foto, le saqué una foto y por eso me dio el WhatsApp para que le pasara la foto. Cristina. Cristina. Claro. Aclaremos, discolemos, porque se pudre todo mal. No, Cristina, por favor. No, la chacarera no se mancha. La chacarera no se mancha. No, la chacarera no se mancha. Es lo que parece. El pañuelo no se mancha. Ahí está, el pañuelo no se mancha. Bueno, una gran final. Dos generaciones, podemos decir. Sí. Sin que nadie se ofenda. Sí. Ella que hoy descubrió... Podría ser el abuelo. No, tanto no. Ella que hoy descubrió la palabra canillita, gracias a este programa. Bueno. Y el señor que corta el fiambre, ¿lo tenés? A un señor que pone el queso y... El oriental. El oriental. Bueno, déjame ahí. El oriental. Porque se va a Uruguay, se va a Uruguay. Bueno, vamos a arrancar esta final. El que contesta mal le da un punto al otro. Y esto arranca de esta manera, señor director. Primera pregunta. ¿Qué distancia hay entre los palos de un arco de fútbol? A, 9, 44. B, 7, 32. Toca, Néstor. A ver, se tomó un rato, ¿viste? ¿Qué respuesta es? La B, 7, 32. ¿Qué decís? La B. No aplaudan. Canillista. Canillista. Voy a prendir canillita, me voy con eso. Y la respuesta es... Correcta, por eso. Por eso valoramos a los arqueros que tajan a penales. Y a ellos que erran penales, papi. 7, 32. ¿Sabés por qué te lo digo? Dejá de espantar, ya está. Te queremos un montón, no matías más. Vamos con los siguientes. ¿Cómo se llama? A un conjunto de huesos sueltos, osamenta o huesal. Nadia. Ay, yo. Néstor, yo ahora voy a invitar. Sí, no, no, pero no tanto tampoco. Nadia. Osamenta. No pongas cara de... Osamenta. Osamenta. Trabajo en esto. ¿Tendrá razón, Néstor? ¿Eh? Tiene razón. Sí, tiene razón. ¿Vos está? Si no, no hubiera apetado yo tan rápido, pero no. No, no, no. Vos te apotás. Sos un PP, ¿no? Un pulsador precoz. Pero sí. Tenés que tocar rápido, muy rápido, apenas terminás. Pero apenas terminás, ok. La respuesta es... Correcta. Correcta, sí. Huesos sueltos, ¿eh? No los tuyos. No le digas a alguien que osamenta. Si lo ves, sueltos. Uno a uno, seguimos. ¿En qué provincia argentina se originó el chamamé? Vamos. ¿Misiones o corrientes? Pero Néstor tarda. Ah, no, tocó, tocó. Tocó. Sí, ahí, sí. Oh, no. Néstor. Corrientes, corrientes. Mi abuelo me va a matar. No, no. ¿Cómo se llama tu abuelo? Pero la sabías. Fidel. Llegó tarde, pero la sabe. Mi abuelo es correntino. Es correntino. Claro, la sabe. Pero la sabías, la sabías. La sabías. Y eso que yo ahora voy a decir, tengo que agilizar un poco. Agilizamos esa apuesta. No. Hace un poquito, ¿no? Dijo que es en corrientes y obviamente la respuesta es... Corrientes. Ahí viene un sapucay, pero yo no puedo. Ahí viene un sapucay, pero no estaría en condiciones. No, no, no hagas eso, apucay, porque no te gasa. Dos a uno, esto recién empieza. Vamos con la siguiente. ¿Dónde termina Manuelita la canción de María Elena Walsh? En París o un pegajo. Toca Nadia. ¿Dónde termina? En París. Respuesta, ¿qué decís? Sí. No sé, chiquis, ¿eh? Sí. No sé, chiquis. No. La respuesta es... Y correta, fuera. Pero París sí volvió. Volvió, es verdad. Volvió. Lo ha dicho mami, lo sabía. Pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. Se la cantaban, ¿eh? A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a veces. Ya repite, todos ustedes, Manuelita. Pero claro, volvió, 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 volvió. Yo sabía que había vuelto. Volvió a buscar a los tortugos. Volvió, volvió. Sí, volvió a buscar a los tortugos. ¿Qué la espera? Peruajo. Tal cual, tal cual. Y sí. Vos pensaste, también te... Igual yo me saltaba casi también, ¿eh? Sí, chiquis. Pero cuando dijiste, me acordé de la parte final de la canción, que nadie se acuerda de la final de la canción. Manuelita vuelve porque a la Manuelita siempre se le... ¡No! ¡No! ¿Lo dije? ¿Lo dije, Pipi? No, no. Lo pensé, lo pensé. Da, seguimos adelante. Solo un pensamiento. ¿En qué ciudad se formaron los redonditos de ricota? ¿En Mar del Plata o en La Plata? ¿Toca Néstor? ¿Qué lees? ¿Dónde? En La Plata. ¿En La Plata? ¿La sabías? Nadia. Ni idea. Te quedaste con la del chamamé, ¿no? Estrabada. Canillita y chamamé. La respuesta es... Correcto, sí, señor. En La Plata. Temor, subilo, ¿eh? ¡Toma! Tomáme, Tomáme, Tomáme. Tu imagen se desfiguró. Tu imagen se desfiguró. Te voy a ayudar. Por favor. Arriega, arriega, jugátela. Vamos con la siguiente, señor director. ¿En qué año se disolvió la Unión Soviética? Ideal para vos. ¿En 1991 o en 1993? ¿Toca Néstor? 1993. ¿Seguro? Para mí sí. Gorbachev. Gorbachev. La perestroika. La perestroika. Para mí fue el 93. Estoy dudando, pero para mí es el 93. Son años cercanos. Ahí anda, claro. ¿Qué decís, Nadia? Está muy cerca, la verdad que no me acuerdo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. La osamenta. Canicista. Esto puede definirlo todo. Pipi. Sin esto, no están en lo correcto. Va a jugar nosotros por la ronda de dilemas. ¿Cuándo se terminó la Unión Soviética, camarada? En el 91 o en el 93. La respuesta es... ¡No! Nadia. ¿Sabes que me sonaba más el 1? Sí. Era un año catipúa. Se veía. Néstor, hay que leer. Hay que leer. Nosotros leemos. Pero no hay que leer tanto. Ya lo dijo la compañera. No sé que les tengo un libro ahora. Te lo doy. ¿O qué? Un libro. Vamos con la siguiente. Antes del euro, ¿cuál era la moneda de Italia? ¿La libra italiana o la lira? ¿Toca Sostano vos? No. ¿Pero? Pero vivía ya. Era muy grande ya en el 2001 yo ya. Ah, por eso. Yo coleccionaba estampillas. Estampillas italianas. Con un copado. Y bueno, esa cosa, eso cuando era chico. Lo que juntas estampillas son una joda. Olvidate, olvidate. Lo que levantás con estampillas. Olvidate. Olvidate. Entonces, ¿cuál es la moneda? La lira. La B. La B. Lo dijo re seguro. Sí, ¿no? Parece que eso. Es que era, Nadia. Yo no tengo que decir nada, pero era. Era. Parece que no lo sabe, ¿no? Porque la libra italiana suena real. Yo hubiera dicho igual. Vos lo hubieras dicho, ¿no? La libra italiana. Bueno, viste que sí, no. La data que tenías. Con un lugar en la ronda de dilemas. Eligió la opción B y la respuesta es... 40. Quedate ahí. Quedate ahí, Néstor. Nadia, volvés. Pero vas a venir a otro programa. Sí, obvio. Qué divertía. Me encantó, ¿sí? Me encantó. Me asustió. Gracias. Bueno. Enseña danza folclórica desde hace 30 años. No. No. Hace 30 años que está con Cristina. Hace 30 años que Néstor está con Cristina. Yo sé que te suena raro. Esto solamente pasa en uno de dos. Y ahora vas a jugar con nosotros por la ronda de dilemas. Vamos a ver si machiamos algo, por lo menos. Néstor, no te puedo traer a Cristina. No te puedo traer a Máximo. Pero tengo un militante de la tarjeta. A la juventud tarjetista. Acá está su presidente. La juventud tarjetera. Pipi, la juventud tarjetera. Todos los días, vamos. Bueno, ¿sabés cómo es esto? Sí. Bolas, dilemas. Tenés que coincidir con esta gente. No pensés en lo que a vos te pasa por la capocha. Tenés que coincidir con esta gente. Si coincidís, avanzás. ¿Cómo sumás plata? Cada bola vale un dinero. Desde 10.000 hasta 400.000. Y hay una bola mala. Siempre hay una bola mala. Siempre. La bola podrida. Que en este caso, lo voy a decir en birmano. ¿Sabés que yo estuve en Birmania? Mira. Vos trae que están las mujeres que... ¿Viste que tiene esa polera de fierro? Ahí es en la frontera. Ahí vive Tailandia, todo. La Eneia bola. La Eneia bola que es la bola negra. Si aparece, se lo lleva todo. Si coincidís, es inocua. Néstor, querido, dame bola. Elegí una. Cinco. La bola cinco y el primer dilema que dice... Tu hijo o tu sobrino o el hermanito de tu pareja te pide jugar algo en lo que claramente no te va a ganar. Pero insiste, insiste, insiste. ¿Qué haces? ¿Te dejas ganar para que se quede contento? ¿O le ganás para que vaya aprendiendo cómo es la vida? La tribuna bota. Hay de todo. Viste, está ese que es competitivo y que le gana al pibe y el pibe llora. Y el otro, dale, grita el gole. Tomá gole. Pero está el que dice, no, si ya lo hago caer ahora moralmente, ¿qué le va a pasar? Néstor, ¿qué decís? Te respondo. ¿Tenés una ayuda en los cinco y demás? No, te respondo, la ve. La ve. La ve. Yo creo que... ¿Vos pensás que ellos van a decir esto? La verdad que espero que coincidan, pero me cuesta mucho separarme de no dejar algo, una enseñanza, digamos. Tenés que aprender. La vida es así. La vida no es te dejo ganar. Tenés que aprender. Tenés que aprender. ¿Qué sé yo? Pero igual... Tienes que aprender. Hay que aprender a revuelve. Hay que aprender. Así, fuerte. Osvaldo. Licenciado en la Administración de Empresas también. Sí, sí. Un tipo serio, ¿qué haces? No, serio no. Tampoco serio. Tampoco serio, pero parece. Por ahí parezco, aparento. Sí. No, no, yo creo que... Lo que pasa es que es distinto a las edades, ¿no? Yo tengo hijos y por ahí cuando son muy chiquitos y te dejas ganar un poco. Te dejas ganar. Dejas ganar. En algún momento la enseñanza viene después, me parece. Bueno, bueno, está parejo. Entonces, ¿querés saber, Néstor, por cuánto estamos jugando? Sí, me gustaría, sí. Estamos jugando por... 20 mil pesos, 20 lucitas. Ya lo charlamos. Se dejan ganar, no se dejan ganar. Néstor le dice, no me puedo separar de esto, que es una enseñanza de vida. Le gano, le rompo el tuque. Ahí está el pie. No, no, no. Tomá. No, no, no. Tomá. Le gané, te goleé. Que empiece desde ahora a conocer la vida. Tomá. No. En la tribuna, en la tribuna, dijo. No. No. Ahí nomás. Así está la juventud. Esto se resolvió acá, ¿eh? Bauti, los jóvenes, claro, que se dejan ganar. Y Brian, que da una... Pero son 20 lucitas. Esto recién empieza. Dame bola, Néstor, querido. La 7. La 7. Dilema 2, ¿qué dice? Lo siguiente. Aunque no es un laburo que te encante, te va bien como trabajador en una relación de dependencia. Y tu pareja te ofrece que encaren juntos un negocio que ella lo tiene muy bien analizado. La idea te entusiasma. Pasarían más tiempos juntos y serían dueños. Pero nadie les garantiza el éxito comercial. ¿Qué haces? Renunciás y te arriesgas a encarar el desafío. O te quedás en el laburo y la alentás a que lo sigas sola. La tribuna está votando. Es la vida misma esto, ¿eh? Esto sigue la vida. Porque uno siempre dice, bueno, yo lo hago bien, me lo tengo que hacer solo. Después está con tu pareja, te pelea, no te pelea, laburamos juntos. Bueno, hacelo vos y yo gané por las expensas. ¿Con algo? ¿Qué es esto? Y voy con la B otra vez. ¿Sí? Le aliento a alas de libertad. Le doy la libertad de que crezca. ¿Pero por qué? ¿Pero vos no querés ahí crecer? Yo, digamos, quedaría como resguardo ante cualquier emergencia. O sea, con un laburo fijo o algo. Claro, claro. ¿Qué sé yo? La generación mía es así. ¿Y esta generación? Porque vos tenés que coincidir con esta gente. Bueno, acá coincido con bastantes generacionalmente. Yo no te estoy preguntando a vos. Yo necesito que coincidas con ellos. Yo creo que el promedio me da para la B. La B. Ok. Eligió la opción B. Rulo, querido. Es la generación, pero es Rulo. Lo vemos. Es Rulo. Es particular. Es Rulo. ¿Qué decís, Rulo? Sí, mirá, 25 años en el mismo laburo, así que imagínate. Permanezco, continúo con mi fijo, sea poco, sea mucho, y la acompaño desde el lado. Y a 316, movámonos de generación, aquí. No, yo también, por la B. Si tengo un trabajo fijo, en blanco, que ya es un montón. Claro, no, te apoyo todo lo que vos quieras, pero me quedo con el trabajito blanco. Bueno, mirá, dos generaciones. ¿Querés saber por cuánto estamos jugando, Néstor? Cómo no. Estamos jugando por... 30 lucitas, 30.000 pesos. Vamos de a poco. Eligió la opción B. Me quedo en el laburo y el aliento, el apoyo, todo, pero... A full. Me quedo resguardo. ¿Y la tribuna? ¿La tribuna dijo? Bien. Mirá, mirá, un montón. Joaquín se la juega, de los pocos. 13 a 4. Me gusta hacer contigo. Te gusta la taro, claro. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Dos generaciones fueron distintos y son los que se arriesgan. Bueno, Néstor, dame bola de vuelta. Ya tenemos 30 lucas. Bueno, vamos por la 3. La 3. Y el dilema 3. El sedentarismo es una batalla minuto a minuto. Y encima, vos trabajás la mayor parte en tiempo sentado. La oficina a la que vas todos los días está en el segundo piso, Néstor. ¿Qué haces? ¿Subes por las escaleras para hacer ejercicio o te das fiaca y tomás el ascensor? La tribuna ya está votando. Yo tengo un caso así. Estoy en pareja con alguien que vive en el segundo piso y no le conozco las escaleras. Te aviso. Se corta la luz, segundo piso, y me quedo esperando. Llamando a la empresa. ¿Cuándo vuelve la luz? ¿Qué haces vos, Néstor? No, yo subo por la escalera. ¿La escalera? La ansiedad es más fuerte. Quiero llegar. ¿Qué pensás? ¿Que este grupete es ansioso o no? Que todos quieren llegar a su casa. Que tienen hambre, que quieren ir al baño, que tienen hambre. Pero acá es el laburo. El laburo. Bueno, claro. Está bien. Yo creo que suben la escalera. ¿Crees que suben la escalera? Porque en el fondo todos tienen un espíritu saludable. Dice, bueno, aprovecho para hacer ejercicio. Estoy... Pará, pará, pará. ¿Ocho horas sentado? Pará, pará. Vos, ya son varios días que estás acá. Fuiste a otro programa, a otra tribuna. Todos, repetí lo que dijiste esta gente. Es una tribuna, todos tienen un pensamiento saludable. Mirá, se sonríen, mirá. Bueno. Todos piensan que hay que hacer ejercicio, bajar el colesterol, todo lo que tengo que hacer yo. Yo creo que acá se ñoqui nada más, pero bueno. ¿Qué opción elegís? La A. La A. Después de todos los puestos. Marisol, vos. Yo soy Marimar, pero si querés te digo. Marimar, perdón. Si yo te dije Marisol, sos Marisol. Y vos sos Marimar. Bueno, yo soy Marisol. Bueno, Marimar. Yo ahora por las escaleras. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y Marisol? Ahora que sí. Banco, banco la escalera, sí, subo. Porque estoy ansiosa nomás. Nada más que por eso. Vamos más rapito. Obaldo, vos y yo vamos por el ascensor. Hasta que lo paré. A ver, Mariana. Sí, sí, vamos. Yo también, yo también. Ya somos 13 del ascensor. Vamos. Tampoco seamos muchos, porque después alguien se tiene que bajar. Es para congraciar. Generalmente me hacen bajar a mí. Me llevo un montón de luces yo, pípico. Ya, gordo, bajá. Si no, tengo que bajar 5. Elegiste, querés saber por cuánto estamos jugando, Néstor? Me encantaría. Estamos jugando por... ¡Dos y esta lucha! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar la plata! Ahora espero que suba la escalera. Viene bien rumbeado. Viene bien rumbeado. Néstor es ansioso. Dice que esta gente es saludable. ¡Olele! Y la tribuna de la tribuna dijo... ¡Vamos! ¡Vamos! Acá estamos. Acá estamos los del ascensor. Este grupito nada más. Bueno, ya tenemos 230, ¿no? 230, Lucas. Dame bola, Néstor, querido. La 9. La 9 y el dilema 4 que dice... ¡Viva una experiencia única junto a Betson! Porque vas a poder jugar los mejores slots, casino en vivo, blackjack. Y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Para que hagas tu mejor jugada. Si te registrás ahora, duplica en tu primer depósito hasta 100.000 pesos. ¿Qué estás esperando? Jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Dame bola, Néstor, querido. La 9. La 9 y el dilema 4 que dice... Las vacaciones son esos días que esperamos todo el año y que queremos aprovechar al máximo, Néstor, querido. Pero claro, cada uno las disfruta como quiere. Ya en tema te pregunto, o les pregunto. Cuando volvés de las vacaciones, ¿lo hacés un día antes para acomodar la casa, la cabeza, llegar tranquilo, el jet black? ¿O llegás a última hora, aunque al otro día tengas que madrugar, la tribuna está votando? ¿Vos en tu casa también? Después no me paren a mí. Y decime, ¿cómo puede ser que la gente sube por escalera? ¿Qué, qué, qué haga? ¿Subes por escalera? Después me encargan a mí, me escriben en Instagram. No, Molda, yo prefiero la foto en bola que la vea mi suegro. ¿Yo qué querés que haga? Si no es mi culpa, son ellos. Néstor. Sí. Hablemos tema vacaciones. ¿Querés aprovechar hasta último momento? Vos, Néstor, olvídate un rato. Sí, me olvido. Dejá las bolas de lado. Ok. Corré las bolas. Corré vos las bolas. ¿Qué pensás que va a pasar a la tribuna? Telenoche ya está, ¿no? Arranca Telenoche. Telenoche viene. Avísale ahí a Nelson. No, yo voy por la A. Volver un día antes. ¿Pensás que la tribuna va a decir eso? No sé, no estoy seguro. Esto es lo que estamos ganando. No, ya lo sé, pero... Néstor, querido. No puedo traicionar mi... No puede. No me puedo traicionar. ¿Vos jugaste al pro de alguna vez? Yo sé que ponía a su equipo ganador. Claro, no importaba. Iba último en la tabla. Victoriano Arena con Bayern Múnich. Victoriano Arena. Obvio. De visitar. Sí, señor. Bueno. Eligió la opción. ¿A querés saber por cuánto estamos jugando? Me encantaría. Estamos jugando por... 100 lucas. Esto ya empieza a tener forma, ¿eh? A ver... Para que me peino, para que me peino. Si no lo... A ver, ¿nadie esperás hasta el último día? Era... ¿No? ¿Volvés un día antes? Volvés un día antes. Un día antes. Jessica, atrás me hace que también. Sí, un día antes. Un día antes. Sí, le arrancás bien, ¿viste? Joaquín no. Joaquín sube al ascensor. Se tira en paracaídas. Se tira, deja el laburo y se va la emprendente. ¿Y Joaquín llega a último momento? Oye, sí. Me ha pasado. Baja con el Uber del aeropuerto. Dejás el bolso y te vas a laburar. Literalmente, sí, es así. ¿Rulo, querido? También, hasta último momento. Disfruto. Me iba a la catarata el último día. Alquilé un remis para que me lleve a pasear la reunión. A la DIME, me llevo al aeropuerto. Me tomé el avión. Ahí está. Muy bien. Bueno, bueno, manera, forma. Bueno, soy así, por ahora. Igual soy 100 lucas, tampoco es tanto. Que me perdone. Estamos jugando por 100 lucas. No juzgamos a nadie. Está dividido. Elegíte la opción A, volvíse un día antes por la experiencia que tuviste. Y la tribuna. La tribuna dijo... ¡Y vamos! ¡Vamos, Rulo! Acá. Acá se resuelve. Pero ahí, ahí, mal, ¿eh? Acá, ¿eh? Mal. Acá. Zafé, pero como... Muy parejito, 9 a 8. 3.30. Traeme el... Dame bola. El defibrilador, algo. Sí. ¿Cuánto es 330 mil? Dame bola. Elegí bien ahora. Elegí bien. Porque esta es la clave. La que viene ahora. La amiga. ¿Cuál elegís? La 1. La 1. Y el dilema 5 que dice lo siguiente. En un sorteo te ganás un voucher de compra en un supermercado mayorista y tenés la posibilidad de estoquearte con algunos productos por un par de meses. ¿Qué elegís? Productos de limpieza para la cocina y el baño o alimentos no perecederos que podés guardar en la alacena. La tribuna está votando. Uno tiene la tendencia de pensar que los de limpieza son caros, ¿viste? Eso es lo que pasa. Sí, son muy caros. Pero tener en casa palmito, atún, esto, te cae la tribuna. Porque después ya están pensando que van a venir a comer porque si se va a ganar algo... Pero es un voucher que vino de arriba, te vas a darse un gustito también, ¿no? Todo es fregar. ¿Qué harías, Néstor? Soy por la B. ¿La B? ¿Alimentos no perecederos? Como si viniera el huracán. ¿Viste? En Estados Unidos viene el huracán y va, guardan, guardan, así. Como acá, que vino la pandemia y compramos papel higiénico. Y después vino, bueno, ya sabemos lo que vino. El mundo comprando agua mineral y nosotros pensamos en el tú. Y papel higiénico. Claro. Máplas y papel higiénico. ¿El cuál? ¿Vos qué decís entonces? Soy por la B. Soy por la B. Elegí la opción B. Porque si hay un poquito de mugre en la calle, bueno. Un trapito, pero bueno. No lo voy a joder. Marimar, lo voy a decir bien. Marimar para los rioquibos. Sí, vamos por los perecederos. Los perecederos, los alimentos. La comida. Mariana, nuestro guía, nuestro foco. Sí, productos para la cena, pero me contradigo con que no cocino. Así que bueno, para que cocine otro. Para que cocine otro. Bueno, lo voy a hacer. Comer, comer. Comer. Sí, está bien. Ovaldo, querido, el tipo serio que no es serio en realidad. No, yo fui por el otro lado, pero fui más por el tema de desabastecimiento. Y pensé en los productos de limpieza. ¿De limpieza? Sí. ¿Ale coincide? No. No, me toqué o leche para la nena. Después pensando lo dije, pero bueno, ya estaba. Pero ya es tarde. ¿Querés saber por cuánto estamos jugando, Néstor? Me encantaría, querido Roberto. ¿Me escuchás, Cristina? ¿Néstor? Está escuchando, está escuchando. ¿Aquí estoy? ¿Argentinos o argentinas? ¡Argentinos! Estamos jugando por... ¡10 lucas, menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Yo sé que si salía la de 400 no íbamos a 7.30, pero le tuve mucho miedo a la bola negra. La sentí, la alfatía. Bueno, le tenés miedo a la bola negra, ¿no? Cuando uno la ve de cerca, aparte. Aquí hemos visto bola negra de cerca. Yo hace mucho que va a este programa y he visto la bola negra de cerca. Te quiero decir que de cerca hay que bancársela, ¿eh? Bueno, elegíte la opción B. Alimentos. Ya charlamos, vimos. Que es un grupo que me parece que va para ese lado. Me parece, no estoy seguro. ¿Le podemos sumar 10 lucas más a esto? Sí. ¿Lo hacemos, Néstor? Hagámosle. Hagámosle. Y la tribuna, y la tribuna. Y la tribuna dijo... Siempre va en el pueblo. Me mata Joaquín. Joaquín, vos que sos un desastre. Joaquín. Pero pará, otra cosa. Una de las cosas son las cosas de limpieza y otras cosas de limpieza. Pero vos que sos un desastre. Claro, sí, son dos cosas diferentes. Vos sos donde subicada, donde es ordenada. Así es esta tribuna. Bueno, amigo, la realidad es la siguiente. En este momento tenemos, señor director, 340.000 pesos. Si haces el gran dilema conmigo, podés llegar a 510.000 o perderlo todo. Vos me podés decir, ¿sabés qué bien la paso con Cristina con 170 lucas? ¿Sabés lo que hacemos? El fiesto de fiesta. Néstor, Cristina, la hora, la hora, la hora, la hora. 60 a 70 lucas, viste, se da para la canción. Néstor, Cristina, llegamos a la comida. Bueno, la cuestión. Pero yo te lo voy a leer el gran dilema porque yo soy más bueno que qué. Más bueno que qué. Que comer paño con la mano. Que el dulce de leche. Más bueno que el dulce de leche. Y el gran dilema dice así. Ir al médico siempre resulta engorroso. Hay que sacar turnos, hacerse estudios, hacer filas, bañarse. Pero claro, eso es si todo está bien. Pero imaginemos que te empezás a sentir mal. O tenés un pequeño dolorcito. ¿Qué hacés? ¿Sos de los que va el médico inmediatamente? ¿O de los que espera a ver qué te pasa? La tribuna está votando. Acá no te puedo dar ayuda. Hay de todo, ¿viste? Los molles somos muy hipocondríacos. El molle tiene un granito y ya dice, hasta acá llegamos. Nos quise mucho. Me equivoqué. Y hay gente que no, que tiene la fractura expuesta y te dice, no, me puse hielo. En cualquier momento se me pasa. ¿Vas a jugar el gran dilema conmigo? Sí o no, Néstor. Yo creo que, sí. Porque al fin y al cabo, ¿qué dice? Ah, qué bien. ¡Ajúdame, sí! ¡Cuánto de abrazo! Confío en ustedes. Confío, son mi sostén. O sea, cualquier cosa ya sabemos que es la responsabilidad. Claro. No es mía. No, si esto es tu sostén, estás va a olvidar. Bueno, Néstor, querido, ¿qué opción elegís? Decididamente, ante todos, la B. La B. Son muy de la B. ¡No! No me digas eso. No, no, elegiste muchas veces la B. Ah, ok, igual. Igual mi equipo estuvo en la B, pero orgullosamente. Y volvió. Es que salgando Boca, creo que ninguno, ¿no? Claro. Porque Boca, la vez que se iba a ir, yo me acuerdo que fue en la época, inventaron lo de los promedios, lo de los... ¿Qué? Y ahí volvieron. Mirando a esa cámara, porque uno de mis clubes preferidos es Nueva Chicago, y a nosotros no mandaron a la B para salvar a tu grato nombre, así que no hablemos de eso. ¿Qué elegiste la opción B? Sí. ¿O hace gran dilema porque viniste a jugar? Y porque me parece que hay que ver de qué se trata. Hay que ver de qué se trata, a mí me parece bien. Bueno, este grupo está acá, es lo que hay. Le pregunto si Mariana es hipocondríaca. No. Cero. No, me la aguanto. ¿Te la aguanto? Sí, me la aguanto. ¿Culo? No, ayer me caí jugando al padre, me pedí un palazo y todavía me duele, pero no fui el médico, nada. Así que hasta que no duela más fuerte. Es esto, chiquis. Es esto. Pinta bien. Estamos jugando por el gran dilema, porque Néstor tenía en su momento 340.000 pesos, pero dijo, voy por 510, eso lo pierdo todo, porque acá vine, vine a jugar. Está este acá, acá vine a jugar. Y la tribuna, y la tribuna, y la tribuna dijo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias! 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 Sí, disculpá, estamos haciendo un programa, Néstor. Después le sacó en la tele, después le sacó en la tele. Dale un boco, Néstor. Esto no pasó nunca, que toda la tribuna entera votó. Debe ser por el cariño que le tenemos a Néstor. Marí, acompáñame. ¿La pasaron bien? ¿Ustedes la pasaron bien? ¿Vos la pasaste bien? Espectacular. Esto es lo importante. Se ganó 500 a 10 lucas. ¿Sabés lo que quisiera? Que nos vayamos haciendo un paso de folclore. Nosotros así como la chacarera. Vino, la pasó bien, se divirtió. Si vos venís mañana acá, te va a pasar lo mismo. La guita, no sé, porque la guita va a ir bien. Vamos a chacarera, vamos a chacarera, a chacarera, acá. ¡Vamos para allá!